Hoy vamos a conocer al generador de señales Helmhurst E200 Charlie. Este generador es un Precision Aparatus ECO 200 Charlie. Es un generador de señales de radiofrecuencia de los años 40. Acá vemos una publicación de aquellos tiempos, ¿no? Es un generador de señales de radiofrecuencia a válvulas. Tiene tubos de vacío, de muy lindas prestaciones. Yo lo tengo desde hace bastante cantidad de tiempo. Me lo regaló Adrián, un compañero de trabajo, amigo también. Y bueno, me dice un día, mirá lo que tengo para vos. Y la verdad que están dando espectacular. Después lo vamos a ver en laboratorio. Acá también vemos publicaciones de la época. Vemos que esto data de 1947. Aproximadamente, ¿no? Que es la época en donde estos equipos se empezaron a fabricar. En realidad, este tipo de generador de señales tuvo varias versiones. Y las primeras aparecieron allá por el 1939. Esta versión, la que vamos a revisar nosotros, es la ECO 200 Charlie. La E200C, que es la última mejorada que salió, que fue en el 1947. Acá lo vemos. Es un generador de señales muy interesante. Esta es la carátula del generador. Después lo vamos a ver en persona. Y fíjense que, bueno, es característico de esa época, ¿no? El gran dial adelante, con una perilla para poder accionar el dial, ¿sí? Y con la carátula marcada con las frecuencias respectivas en cada una de las bandas. Vamos a ver cada uno de los controles, ¿no? Acá tenemos el ABC Control, ¿sí? Este, con este dispositivo, podemos controlar el encendido. Acá tiene el OFF, ¿no? Entonces, después, si lo encendemos, se enciende esta lamparita que está acá, que es el testigo que me indica que está funcionando. Y estos son los niveles que yo puedo llegar a manejar con el ABC Control. Después tenemos el otro control, es el control de modulación, que está en porcentajes de modulación, porque este equipo, este generador prevé una modulación de AM. Y esto se puede controlar fácilmente con este control, ¿no? Donde yo puedo generar hasta un 100% de modulación. La verdad que está muy lindo. Está muy lindo. Bueno, acá tenemos la entrada de control de tensión, por acá, por estos bornes. Acá tenemos la llave selectora, con la cual podemos seleccionar sin modulación de radiofrecuencia, con modulación de radiofrecuencia, entrar con modulación externa a través de estos conectores, y una modulación interna de 400 ciclos de audio, en el caso que yo necesite, no solamente generar la portadora, sino en amplitud modulada, modular, valga la rebusnancia, ¿no? Esa señal. Luego tenemos las dos salidas. En el caso del equipo mío, yo modifiqué una de ellas. Dejé una como estaba, con este tipo de conector, y otro le agregué un BNC. O sea que lo modernicé un poquito. Y cada una de estas salidas está controlada por dos controles, donde el RF-CTRL-1 maneja una de las salidas, y el RF-CTRL-2 maneja otra. Cada una de estas tiene distintas amplitudes de salida de radiofrecuencia. Acá tenemos el selector de bandas, donde tenemos la banda A, B, C, D, E, y las bandas F, F2 y F4. Estas bandas, fíjense que están en una sola posición de las llaves selectoras, es porque se generan por armónicos. O sea, no por la fundamental, ¿no? Y acá tenemos la carátula. Hice una pequeña tablita para que más o menos se vea cuáles son los rangos que cubre. Entonces, en la banda A se cubre el rango desde 88 a 250 kHz, en la banda B de 220 a 600 kHz, en la banda C de 550 a 1700 kHz, en la banda D de 1600 a 5000, o sea 5 MHz, en la banda E de 4,2 a 12 MHz, en la banda F de 9 a 30 MHz, en la F2 de 18 a 60 MHz, y en la F4 de 36 a 120 MHz. Esto, lógicamente, esto ya, estas dos bandas, F2 y F4, son por armónicos. Pero, la verdad que el rango de cubrimiento es muy interesante. Está constituido por válvulas, una de ellas es la válvula 80. La válvula 80, que tiene este aspecto, es un rectificador de onda completa. ¿Qué es eso? Son dos diodos que están insertos en un tubo de vacío, donde acá tenemos las dos placas, acá tenemos los números de las conexiones, acá tenemos una placa va a la patita 3, la otra placa va a la patita 2, que son los ánodos respectivos, y el cátodo es uno solo, que en este caso es un dispositivo que funciona por calentamiento directo, en donde el filamento y el cátodo son la misma cosa. Después tenemos la 6C5. Esta válvula, que tiene esta apariencia, es una válvula triodo, acá vemos la disposición, donde tenemos la placa en la patita 3, la grilla control en la patita 5, el cátodo en la patita 8, y el filamento, que en este caso es de calentamiento indirecto, fíjense que el filamento está separado de lo que es el cátodo, están entre la patita 2 y 7. Este es el conexionado interno de la válvula respectiva. Y después tenemos la 6SJ7, son 3 válvulas en total, acá tenemos el aspecto de la válvula, y es una válvula pentodo, eso quiere decir que tiene 5 electrodos adentro, un electrodo es la placa, que es esta que está acá arriba, la otra es la grilla supresora, que se llama, la que está en el medio es la grilla pantalla, y después abajo la grilla control, y estas son las conexiones, y bueno, después está el cátodo y el filamento, en este caso, tanto las 6C5 como las 6SJ7, son de calentamiento indirecto, y la válvula 80, que es la rectificadora, es de calentamiento directo, o sea, el mismo filamento hace de cátodo. Y acá vemos un poco el circuito interno de este aparato, fíjense que lo primero que tenemos en la cometida, en el caso mío, yo tengo la fortuna de tener uno que es a 220 directamente, así que no necesito un transformador de 110, para que funcione, entra directamente al transformador, y tengo tensiones muy altas, como se supone, lógicamente si tenemos válvulas, tenemos tensiones altas, acá tenemos la parte de rectificación, esta es la lamparita, que es de 6,3 volt, que generalmente la tensión de filamentos de estas lámparas suele ser de 6,3 volt, y aparte va en paralelo con la lamparita indicadora de que el aparato está encendido. Acá tenemos la válvula, que esa es la válvula 80, que es la rectificadora, después tenemos la válvula 6C5, que es la válvula triodo, y esa válvula triodo está como modulador, en este caso, y la válvula que generalmente, que es la que genera la radiofrecuencia, es la 6SJ7, que es la válvula pentodo. Fíjense que, en este caso, acá tengo la llave selectora de banda, esta es la llave selectora de banda, que va seleccionando cada uno de los circuitos sintonizados, la verdad que verlo por dentro es muy lindo, este equipo, y este es el capacitor variable que está en el frente, con el cual yo domino la frecuencia. Acá tenemos la entrada, es una de las entradas de señales, acá tenemos las llaves selectoras, que están en el frente, y acá tenemos los atenuadores a la entrada, y las salidas de radiofrecuencia, una que va en forma directa, que es la Hike, y la otra Low, que va a través de una resistencia, con eso se logra disminuir la cantidad de señal de radiofrecuencia. Este, básicamente, en grandes rasgos, por supuesto, es el generador de radiofrecuencia, muy simple, muy sencillo, y que realmente funciona en forma extraordinaria. Y ahora lo vamos a ver en funcionamiento. Bueno, acá tenemos el generador, lamentablemente, bueno, la carátula con el indicador no estaba, así que bueno, le hice unos alambresitos ahí para poder marcar, digamos, en la carátula la frecuencia. Acá tenemos los controles que ya habíamos explicado anteriormente, el selector de bandas y demás. La idea de este video tampoco es ir mostrando cada una de las bandas, porque si no, no terminamos más. Pero lo que me gustaría que vean es la estabilidad que tiene, a pesar de la cantidad de años que tiene. Este aparato es de 1947, así que imagínense ustedes. Tiene un sistema de reducción mecánico que está muy, muy bueno. Se puede llegar a lograr bastante precisión en el ajuste, dependiendo de, de cómo uno se, del tacto de uno, recordemos que esto no es digital, esto es analógico y de aquellos tiempos. Para hacer las mediciones vamos a utilizar el osciloscopio. El osciloscopio mío, bueno, no puede medir más allá de 40 MHz, así que bueno, estoy limitado con eso. Y el frecuencímetro. Fíjense que en este caso estoy en una frecuencia de, vamos a dejarlo, vamos a tratar de dejarlo en 6 MHz. Vamos a tratar de dejarlo en 6 MHz. A ver, este, fíjense, fíjense que dentro de todo la onda no es tan fea. ¿Sí? La onda, la onda senoidal no es exactamente senoidal, pero no es tan fea, considerando que es un instrumento, este, que es un instrumento analógico, ¿no? Entonces, bueno, vamos a, vamos a tratar de lograr, vamos a tratar de lograr alguna frecuencia, qué sé yo, 3.000, 7.000, qué sé yo, 7.100, por ejemplo. Vamos a tratar de lograr 7.100. ¿Sí? Hay que tener, lógicamente, una, un buen, un buen pulso para esto, porque, bueno, lógicamente no es, no es totalmente, no es digital, ni nada por el estilo. Bueno, ahí estamos en 7.090 aproximadamente. Fíjense que, tiene dentro de todo, bastante estabilidad. Vamos a cambiar un poquitito el rango, para lograr una mayor cantidad de precisión en la medida, y para ir viendo cómo, el corrimiento que tiene, ¿no? Ahí estoy en 7.090, eh, kilohertz, y, bueno, es bastante, bastante exacto, bastante, ¿sí? La onda senoidal, bastante potable, así que, bueno, la verdad, es espectacular el, el generador. Realmente, la idea después es hacer un generador digital, para uso, también didáctico, inclusive, porque, bueno, todo lo que se hace acá, es de hobby, ¿no? y, y bueno, pero quería mostrarles el generador, y, y el orgullo que tengo con este generador, porque realmente, es muy estable, para hacer un, un aparato de, 1947, ni siquiera yo había nacido en esa época, así que, bueno, espero que disfruten este video, y bueno, es conocer un poquitito, eh, estos instrumentos, que todavía siguen funcionando, y que realmente, dan, dan muy buenas prestaciones. Bueno, muchas gracias a todos, por seguirme en los videos, y bueno, vamos a ver si, la próxima, les traigo algo, que tiene que ver más con, con, con algo más nuevo, con un generador de, de señales de radiofrecuencia, pero digital, que está en proceso, ¿no? y que me está ayudando en eso, Leonardo, la Lima Uniform 2, Whisky, Bravo Alpha. Hasta el próximo video, muchachos. 7-3.